Luego de que su primo fuera encarcelado injustamente, un S-Marine se dirige a la corte para pagar su fianza. Pero lo que encuentra en esa ciudad es un sistema sumamente corrupto, que le hará la vida imposible. Sin embargo, él no se dará por vencido hasta obtener justicia. Esto es, Rebel Rich. Todo esto empieza con Terry Richman, quien estaba en su bicicleta paseando, pero de repente fue derribado por una patrulla de policía. Aquí conocemos a el agente Evan y también a el agente Steve. Estos arrestan a Terry porque supuestamente escapó cuando Evan intentó detenerlo, pero Terry le dice que nunca escuchó la patrulla. Mientras revisaban a Terry, el agente Evan encontró una bolsa, la cual Terry no quiere que revise. Así que llaman a la unidad canina para saber si es algo ilegal. Pero como Terry no tiene tiempo que perder, le da el permiso para revisar la bolsa. La bolsa contenía miles de dólares, lo que levantó sospecha de los agentes. Terry le dice que ese dinero es ilegal, el cual consiguió vendiendo su parte de su restaurante y lo usará para pagar la fianza de su primo, y que solo tiene una hora para llegar al juzgado. Los agentes no le creen, y menos cuando se enteran que el primo estaba preso por posesión de drogas. Así que le incautan el dinero a Terry. Además le advierten que no intente recuperar el dinero o ellos irán tras de él. Al llegar al juzgado, conoce a Elliot, a quien Terry le explica lo que le sucedió. Pero Elliot solo le responde que consiga más dinero, porque sin dinero no hay fianza. Esto molestó a Terry, pero por suerte apareció Summer. Summer y Terry van a una cafetería, y ella le explica que lo que le hicieron es completamente legal en esa ciudad. Y el sheriff se queda con ese dinero para la jefatura de la policía. Sin embargo, cuando apareció un oficial en la cafetería, Summer se asustó, así que salió junto a Terry. Al salir, ella le explica que la única manera es consiguiendo más dinero. Además, ella le dice que el caso de su primo es un caso de posesión, así que la fianza no debe ser tan alta. Por lo tanto, algo raro está pasando en ese caso. Terry le dice que hará una llamada para conseguir el dinero. Esa llamada es a su antiguo socio del restaurante, para pedirle un préstamo. Al día siguiente, Terry se dirige a la jefatura para poner la querella del robo de su dinero. Pero cuando le dice que quien le robó es un policía, la oficial Jessica busca al oficial Evan, quien le dice a Terry que debe irse. En eso, aparece el sheriff, Sandy, quien le dice que todo lo que le hicieron fue bajo la ley. Además, el sheriff se dio cuenta de que Terry lo estaba grabando. El sheriff le dice que puede ir al día siguiente con el dinero para sacar a su primo, antes de que se lo lleven. Al día siguiente, cuando Terry llegó, ya se habían llevado a su primo para la otra cárcel. Terry logró alcanzar el autobús donde lo trasladaban, para avisarle que debe tener cuidado en esa cárcel y pedir protección desde que llegue. Terry volvió a llamar a su socio para pedir otro préstamo. Pero este le dice que no, pues ahora la policía le confiscó todo su dinero. Todo esto porque Terry lo mencionó cuando dijo dónde consiguió el dinero. Los policías para saber con quién estaban lidiando, investigan sobre Terry. En el expediente de Terry encuentran unas siglas que les causa sospecha, aunque no saben de qué tratan. En eso, Terry llega a la comisaría, así que el sheriff sale para hablar con él, luego de enterarse de que Terry nunca fue a combate en la marina, así que cree que solo trabajó en una oficina. Al salir, Terry le dice al sheriff que hizo todo lo posible para sacar a su primo de la manera más civilizada, pero ellos no cooperaron. En eso, la agente Jessica lee las siglas que pertenecen a un entrenamiento de artes marciales que convirtieron a Terry en un arma mortal. Por eso, el agente Steve sale para tratar de advertirle al sheriff, pero Terry somete tanto al sheriff como a Steve y entra con ambos a la comisaría. Luego busca a Jessica para que ella busque el dinero. Allí, Terry notó que la policía tiene muchas armas potentes. Una vez Terry encontró el dinero para poder salir con vida de la comisaría, Jessica finge que se lleva a Terry a la cárcel, pero en realidad lo iba a dejar en un lugar seguro. Terry, sabiendo que lo iban a buscar, fue rápidamente al juzgado para pagar a la fianza. Sin embargo, el papeleo duró demasiado, así que le cayó la ley, llevándoselo detenido. Al despertar, Terry es llevado por el agente Evan, quien le dice que debe escuchar al sheriff. El sheriff le explica a Terry que ellos hacen todo eso porque el estado los ha abandonado y ya no le dan subsidio, pero al final ellos son buenos supuestamente. Por tal motivo le devolverán el dinero, pero le avisan que a su primo lo apuñalaron una vez fue trasladado y lo van a llevar al hospital donde dejaron a Terry. Cuando el primo llegó al hospital, ya era demasiado tarde y murió. Terry, viendo la situación, decide irse de la ciudad, por lo que Summer lo lleva a un hotel, pero en el camino ven que alguien lo está siguiendo. Esa misma noche, Summer se da cuenta de que alguien la drogó, por lo que llama a Terry para que la ayude. Terry decide regresar a la ciudad para ayudar a Summer, y encuentra a Summer media moribunda. Summer le explica a Terry que ella era adicta, por eso perdió la custodia de su hijo. Sin embargo, el juez la ayudó para conseguir el trabajo que tiene. Cuando Terry se disponía a volver al hotel, el agente Steele lo detuvo. Este le dice que regresar a la ciudad fue un error, así que intenta plantarle una pistola en el auto para dispararle. Por suerte, Terry logró esquivar la bala y solo le rozó el brazo, logrando así escapar. Como a Summer también la amenazó a la policía, se reúne con Terry en el restaurante de su socio, el cual le estaba curando las heridas de las balas. Para saber qué está pasando, ambos van con Elliot para saber respuestas, pero Elliot no quiere ayudar porque el caso es más serio de lo que ellos creen. Al final, Elliot les dice que la demanda que perdió el sheriff hace unos años, hizo que la policía se volviera aún más corrupta, por lo que van a visitar al juez. El juez le explica que cuando el Cherry perdió esa demanda, la policía entró en bancarrota, por lo que la corrupción aumentó. Por eso confiscan dinero de manera legal y les dan altas penas a crímenes menores. Para sacar todo a la luz, Terry le pide el video del arresto de su primo. Sin embargo, el juez le dice que no y empieza a alucinar, pues se tragó unas 30 pastillas. Al salir de allí, Terry y Sommer entran al sótano del juzgado para buscar las grabaciones de los últimos arrestos y destapar todo. En medio de eso, la policía incendió el juzgado. Cuando ambos iban a escapar, Sommer le dice que debe buscar algo así que va por eso, pero allí es atrapada por la policía. Para saber a dónde se llevaron a Sommer, Terry atrapa a un policía, el cual aparentemente es el único bueno. Gracias a este, se comunica con el oficial Steve, y con él negocia la entrega de las memorias a cambio de Sommer. Al día siguiente, Terry no aparece en el punto de encuentro, pues estaba en la comisaría con una camioneta, con la cual abrió un hoyo en la comisaría para entrar por el dinero. Allí ataca al Cherry con balas de salva, luego le dice a la agente Jessica que sabe quién es ella, y sabe que es una buena persona, así que le deja su arma y le da las memorias, lo cual fue un grave error, pues Jessica lo traiciona y lo entrega a los demás policías. Cuando todos los agentes llegaron, el agente Steve le dice a Terry que Sommer se drogó en el asiento trasero, luego se preparó para matar a Terry, pero el agente Evan trata de calmar la situación, pues no quiere que Sommer se muera, así que el Cherry sale y le dispara en la pierna a Evan. Toda esa confusión es aprovechada por Terry para tomar a Evan y resguardarse, para empezar a lanzar bombas de humo, y luego ir neutralizando uno a uno a los policías. El agente Evan le dice que toma una patrulla y la active las luces, para activar las cámaras y así grabar todo, por lo que Terry toma una patrulla y la enciende, logrando huir con Sommer y Evan en esa patrulla. Pero el agente Steve se aferra a la patrulla, hasta que Sommer se despierta y lanzó al agente fuera. Los demás policías lo persiguen y le disparan en la llanta, quitándole movilidad a la patrulla. De esa manera pudieron alcanzarlo fácilmente. Cuando parecía que todo estaba perdido para ellos, la agente Jessica derribó el vehículo del sheriff, y los demás policías escoltaron a Terry al hospital. En el hospital atienden a Sommer y a Evan, y luego Terry toma la cámara de la patrulla, terminando la película de esta manera. Y hasta aquí el resumen. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Además, si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, comparte el video con tus amigos, y en los comentarios déjame alguna recomendación de otra película que te gustaría que le hiciese un resumen. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter. Nos vemos en el próximo video.